A ver, vale, pues estamos de vuelta aquí. Ya está grabando, voy a mirarlo, a ver, sí, grabando. Y bueno, cuando quieras podemos ir al siguiente planeta. Vaya mierda de fuerza que tiene, a veces la flecha, cio. Guay, se ha grabado bien el mío. Venga, vamos. Ya, ahí está. Es que estoy escuchando. Es que antes, eres preco. O sea, no te llegan o no. Hombre, al menos caen ahí dentro. Ni siquiera caen dentro, tío. A ver, ese sí, ese cae ahí dentro. Sí, ese sí, ese cae ahí dentro. Caen un pelmón te les da la gana. Sí, ¿verdad? Pero qué mierda haces esto, tío. Espero que las pistolas sean mucho mejor. Que tengan caída de bala ahí de dos metros. Bueno, voy a mi nave. Vale, vale, voy a la tuya. Si no, no puedo ir allí. A ver. Mola mucho viajar en este juego, me encanta. A ver, joder. O sea, me he pasado el día viajando. Sí, está guay. Eh, tu nave es más nave que la mía. ¿Eh? Que tu nave es más una nave espacial que la mía. Es que la tuya es un pescado. Sí. Es que yo antes cuando tenía Yoda era un pescado, mi nave. Vale, vamos. Eh, no te lo digas. Yo es que no bajo abajo porque está el tío ese. Yo creo que me tiene manía el doctor. A ver, ¿atraviesan? Sí, atraviesan. ¡Mirda! No le des, no le des. No le des. Miro, es un buen perrito, tío. O sea, no entra en la... Pues yo entro para ayudar dentro porque si no me lo voy a cargar al final. Oh, me ha hablado alguien por... Por aquí creo. Mola mucho cuando viajas. O sea, yo creo que esto no lo tenías. A ver... Me han hablado por Facebook, tío. No lo tenía en cuenta. Pues esto es una nave espacial viajando. ¡Hala! Ya está. Ya, ya ves. Yo he viajado un par de veces y generalmente dos veces para encontrar... Yo viajé un montón de veces ya porque me encanta el efecto. Encontrar aquello como se llama, madera. Árboles. Ah. En la luna esta igual no hay árboles, ¿eh? Lo más seguro es que no los hay. Puede ser. Yo quiero encontrarme una tierra, tío. O sea, con humanos. ¿Humanos? Yo me he encontrado. ¿En la cárcel? ¿En la cárcel te encuentras con humanos? Joder, macho, pero fuera de la cárcel. Vale, eso sí. Venga, vamos allá. Eso sí. Uuuh, está pasando una... ¿Habrá la gravedad? Aún así... Bueno, ahí hay un bicho ya, ¿eh? Pero no... No vale nada, ¿eh? Joder. Chudetones. Vale, vámonos. Qué mala puntería, tío. No controla la gravedad. Venga, aquí hay más bichos. ¿Cómo que no controlas la gravedad? Si eres la misma. Tío, con las flechas. Tío, con las flechas. A ver, a ver, a ver, a ver qué es esto. O sea, que es una especie de bat. De estos, ¿cómo se llaman? Los... ¿Robo, Ale? No, no. ¿Eh? No sé, lo has cogido tú entonces. ¡Ay! Sí, es un Zubat, tío. Eso, Zubat. Son Pokémon, o sea... Son Pokémon chetados, porque estos matan. Sí, los otros, o sea, te debilitaban un poco. Mira, esos no hacen nada. ¡Hostia! Pero tú atácalos, que no pasa nada. Es que quiero probar el arma. Es que me he hecho un arma de una mano. Es que me abro por Facebook a la misma vez que estoy jugando, que estoy haciendo streaming también a la misma vez. No, no, no. ¿Qué más da? Funciona al 100% yo. Estoy con el WhatsApp también. Hombre, eso siempre. En el WhatsApp siempre. Sí, sí, eso no cambia. Bueno, es que se va a escuchar ahí. Plink, plink, plink. ¿Tú tenías Twitter? Sí. Sí, con el canal. Con el canal. Ah, claro. Ah, hay un bicho. Suena como un perro. Hostia. Vaya hostia, mete, ¿no? Vale, pues ya está. Oye, ¿y esto? No sé, pero está haciendo muy blanco. Sí. Ah, porque nos acercamos al sol, ¿no? En teoría. Qué guapo. Hostia, vaya efecto. Esto será nuevo, porque no... Eh, hambre, hambre, hambre. No, hambre, no. Frío. Frío. Frío, frío. Frío, tío. Pues, nos vamos a congelar. Yo estoy a punto de morir, ¿eh? Igual. Sí. Fu, ya le hemos visto. Vamos mejor al otro planeta, al desierto. Eso, o no subir por montañas. Es raro esto del frío en la luna, así. Claro, se supone porque está más lejos del sol, o porque también estás detrás del planeta, no te llega bien, ¿no? No sé. Mira, que estoy en mi planeta. Mira, mira, ve. Tengo que ir a la tuya y bajar. No, 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 no bajes, no bajes. O sea, vámonos al desierto, si eso. Vale, sí, mejor. Prefiero calor que frío. Sí, sí, vaya. O sea, forest es el nuestro, el grande, ¿no? Eh, forest, sí. A ver. Sí, es el... Sí, porque el otro es el desierto. Es que yo no puedo mirar la consola. ¿No puedes? No. ¿Ah, no? A ver, déjame. Sí, vale, ahora sí. Sí, sí. Bueno, pues ya sabes a dónde estamos yendo. Este arma, tío, que sea así, cuando tiene que oscilar, básicamente, ahí. Pero es tan guapa. Sí, queda muy rollo ejecutador, ¿sabes? Sí. Ejecutador, ejecutador de estos, ¿cómo se dice? Sí, sí. Bueno, ya me comprende. Sí, sí, te entiendo. Te entiendo. El mío se estaba durmiendo hace un momento, teniendo los ojos cerrados. Mola mucho cuando... Viajar. Abre la boca ahí. Abre la boca. Sale un pixel más y ya está. Ya es verdad. Yo no... Porque tengo barba, a los humanos se nota más. Mira, esa luna de ahí arriba es donde estoy. Yo no hago nada. Decían que si ponías emoticones hacen cosas de estas. ¿Ah, sí? Sí, pero no sé, no sé. Ah, mira, sí. ¿Hace? Hace algo. No, no, solamente, solamente. Y vamos a ver si lo pongo triste. A ver. Ah, sí, fluye el daño. Bueno, es que el mío con la... Y el mío con la barba también, pues no se le ve muy allá. Vamos. Ahora sí. Déjame un segundo, a ver. Gitanea todo lo que pueda. ¡Bichos! ¡Uy, mierda, que he comido! No pasa nada. No, no he cargado. ¡Joder! Quitan bastante, ¿eh? Sí. Es una tontería. Pero son de nivel 1, así que no deberían de quitar muchísimo. Pero es que hacen placaje. Y el placaje, pues... Mata. Me parece que no tengo para vendajes. ¿No? Es extraño. Antes tenía. A ver. La braga está todo. Toma, te doy los míos y ya está. No, hombre. De todos, ¿no? No, no. No tengo mucho. Ah, eso. Ay, mierda, que me he metido otra vez. ¿Tú tienes vendajes de sobra? Sí, tengo 26. Ah, bueno. Vale, cógete la carne. Sí. Y, joder, que difíciles de dar a los pájaros. O sea, un tío que se va a explorar un... O sea, un planeta desconocido mata a unos bichos extraños que no ha visto en su vida y se come su carne. Sí, ¿eh? Muy bien. Muy higiénico todo, muy... Oh, mira, esto es lo que mola, tío. Hostia. Me he cerrado. Esto es la leche. Eso es lo mejor del juego. Espera, 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 espera. Aquí, aquí. Carbón. Sí, tiene que ser desde aquí. Espérate. ¿Desde dónde? Ah, desde abajo, espera. ¿Qué genial? O sea, que... Oh, hostia. Está plagado, ¿eh? Huye, huye. Te estaban esperando. Ahí, buena esa. No sé si hemos cogido todo, pero bueno. Yo creo que sí. Vale, estoy empezando a sentir... O mucho calor o mucho frío. No lo veo bien. Frío. Porque está haciendo... Ah, no está haciendo. Ah, bueno. ¿Tienes para hacer campfire? ¿O con unas antorzas basta? Eh... Creo que campfire. Ah, te digo, sí tengo. Bueno, espera. Puedo hacer, puedo hacer. Puedo hacer. Ah, pues, pues mejor. Aquí hay otra, a ver. Oh, mira. Bueno, mira, necesita comer. No, pero esto no es. Ah. Esta ya no mola tanto. No, aquí ya no hay. Ah, bueno, mira, aquí a la derecha sí. Pero no cae. Está incrustado en la otra. En la roca. Sí, pero hay unos cuantos. Sí, vamos a cogerlos ya. A ver. No, eso no es nada. Eso es piedra ya. Que mola porque la cobstone... Eh, se llama igual, pero según el planeta cambia. Sí. Y está guay porque no es la misma cobstone, no sé, es como otro número, ¿sabes? Es cobstone, pero con otro identificador. Eh. Eh. Ah, vale, va por ti. Va por mí, ¿será? Lo tienes manía, tío. Que soy un viejo, tío. Joder, ¿yo que no le doy? Esto es para hacer... Eh, ¿cómo se llaman? No me acuerdo cómo se llaman las líneas estas de matemáticas. Uf, ahora mismo... Mate es poco. Y ahora mismo peor. Sí, lo que hizo... Newton con el tema... ¿Descartes? ¿O no? No, no, no. Con el tema de las líneas parabólicas y tal. Ah, sí, la parábola. Eso, eso es así. O sea, se dice así. Ah, sí, pero tenía un nombre así científico para ser más... No está el YouTube para científicos. No está, ¿no? No, no, no. A estudiar. Tu publico... Joder. Vale. Hostia, que hay un héroe aquí, tío. ¿Un héroe? Sí, tío, mira. ¿Cómo que un héroe? ¿Un héroe? A ver si voy a dar. ¿Pero ese nos ayuda o nos ataca? Supongo que nos ayuda. Ah, sí, 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 nos ayuda porque es del castillo ese que está al lado. Debe ser el rey. Más que un héroe. Pues... Puede ser, ¿eh? Oh, sí. Háblale, háblale. Es que yo... No, es que no me deja hablarle. A ver. Oh, no. Que te ataca, te ataca. Hay un cofre, hay un cofre. Te atacas y te acercas. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Qué cabrón. ¿Será? ¿Lo puedes matar? Sí, pero tienes maestría con el escudo. Qué cabrón. Qué cabrón hace, tío. Técale por la espalda. Puñalale. ¿Veis? Tienes maestría con el escudo. O de habernos dado, o sea... ¿Por qué desapareció el cadáver? Yo quería esa armadura de oro, tío. Te lo dan, te lo dan. Creo que mola la armadura de oro. Mira, podemos aquí... Esa es la armadura, no, pero las demás cosas, sí. ¿Saquear? Guau. Eso es Shakespeare, ¿eh? El saqueo más absoluto aquí. Lo estoy viendo, ¿eh? Ah, vale, que son carrinas. En plan Zelda. Vale. Voy a mirar el WhatsApp un segundo. Ok, ok. Ahí, pero abajo, unas cosas de esas. Sí, ya lo cogí lo que había. Era solamente... Era un arma mala. Era un ermitaño, vivía solo. Sí, la verdad. A ver, vamos para abajo. Será... No, hay cofre, hay cofre, hay cofre solo. Sí, sí, ya lo cogí. Es lo que te decía, que tenía un arma mala. Pues me llevo el cofre. La verdad es que estaba por WhatsApp, tío. Que no, puedo estar por todo ahora. No, no, tranqui. Me llevo esto, me llevo esto. Pica. Ahora me voy a llevar hasta mi propia antorcha. Otro cofre. Protegido. Ah, no hacen nada. No hacen nada. Vale, pues yo pico esto. Que la roca es un poco cabrona para pillar. Joder, un poco no. Tiene otro arma mala. Vale, vale. Me voy a probarla. ¿Preparado? Sí parece una espada de madera, tío. ¿Por eso? No, pues no es tan mala del todo, ¿eh? Joder. Joder. O sea, porque es muy rápida. Hay más hierro ahí al lado, creo. ¿Dónde? Ahí a la derecha. Ah, sí. Bueno, tú no te crees que tienes el de... El de cobre. Tengo el de... Pica, ¿eh? O sea, pica no. Cuesta picar. El de piedra. Ya. A ver. A ver qué hay por aquí. Pilla eso. Pilla eso. Que yo voy a pillar... Este que te has dejado medias. Sí. Voy a cortar yo el otro árbol porque si no... Buah, sí que pego, ¿eh? Hostia, no es mala el árbol. Vale, sí, pero el otro también pega. Voy ahora. No, sí, a veces te puedes encontrar más, muy buena. A ver si nos encontramos a algún boss de estos. Un miniboss. De... ¿Qué pasa si dice? De los especiales, no de... Bueno, sí, un miniboss. Ya está, para qué complicarse. ¡Uy, mierda, mierda! Espera un momento, vengo ahora. Nada, tengo acorralado. Es que esta... Puede ser la primera vez que llevo una racha guapa sin silenciarme el micro. Cierto. Increíble. Cierto, cierto. Venga, vengo a hablar. Vale, estás en el ordenador chungo, entonces, ¿no? En el portátil. No me jodas que se te asistencia ahora. ¿Qué pasa? Pues nada, hostia. Me los cargo con esta mejor. Dani, ¿estás por ahí? Ay, con el hacha, tío. Ay, ay, ay. ¿Plata? ¿Qué pasa? Hostia, qué aburrido, tío. Si... Jugar solo. Vamos, pica luego, joder. Eh, cierto. A ver, ¿qué tengo por aquí? Vale, pues nada. A ver, por aquí, ¿qué hay? Vale. ¿Qué momento más incómodo? Ah, pícalo. Hostia, tío, ¿qué pasa que no pica esto? Vale. Eh... Tete, 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 tete. Aquí hay hierro. A ver... Vale, ya está. Y... No sé si... Algo más. Ah. Vale. Vale, ya estoy. Vale. Uf, qué momento más incómodo, tío. ¿Qué pasó? Eh, de no, de quedarse aquí solo hablando. Habla solo, habla. Habla, eh. En plan... Fira, cabrón, es youtuber. Hablar solo es tu afición. Sí, pero... Pero no es multiplayer. Ok, ok, ahora voy. A ver, que creo que aquí empiezan a venir bichos chungos. Que estos sí que son jodidetes. Pero es que es de noche. ¿Encontraste algo más? Eh, no. Un poco más de minerales y poco más. Aquí hay un pájaro que me está escupiendo. O sea, hemos pasado de cagar escupir. O sea, es una cosa... ¡Oh, mierda! Muere, bicho. Pues creo que lo voy a palmar un poco. Y ahora tira burbujas. ¡Ey, mira! Vale, me acabo de meter en una... ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Hay un bicho enorme aquí dentro. Voy pa' allí. Bueno, espérate que estoy con dos aquí que no. Me voy a dejar. ¡Mira! Se ha metido. No, no. Maldito pájaro que tira burbujas. Sí, tío. Ah, me ha matado. Vale, me los he cargado. Pero acabé... Teníamos que habernos traído la cama. Cierto. No, creo que la tengo alguna. ¿Tienes la de los bandidos? La tienda de campaña, sí. Vale, voy pa' abajo. Bueno, para ahí pa' abajo tengo que ir a tu nave primero. Yo te espero aquí. Hacia la izquierda, ¿eh? Eh, sí. Bajo pa' aquí. Es que encima es de noche. Eh, con dos no. Me llevo una. Que voy a escaso a tanto, chas. Tengo yo un montón de ellas. Vale. Tengo que hablar por WhatsApp un segundo, ¿eh? WhatsApp, vale. Dios, la de bichos que hay. Vale. Espérate, anda. Voy a hacer una cosa mientras tanto. Que si no, nos acribillan aquí. Es que encima a mí me hablan por Facebook. No, siempre me cabe la... Que no voy a poderme a contar mi vida si estás haciendo un video. Hombre, no. Hombre, puedes hacerlo, ¿eh? Pues nací un día. Haces un... ¿Cómo se llama esto? Un... Drown my life. Drown my life en... En Ferrari, iba a decir. Sí, en Starbound. Claro, es un... Construyes tu vida en... En... Píxeles, aquí. En el de Station Twerking. O sea, que punto de casa. Es cierto, ahí. Twerking. ¿Qué más? No, 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 no. Eh, abre. ¿O abro yo o...? Abro, abre. ¿Abre o abro? Da igual, vamos. ¿Qué problema cosa? A ver, si hago así. Es a dos manos esto. Ah, no. Nada, da igual. Es lo típico que... No, no puedes encerrar. O sea, a ti sí que te puedo encerrar, bro. Pero, pero a ti mismo no es una cosa. O sea, puedes joder el resto. No te lo hacen bien la tona y el multijugador. Ya. A ver, que no puedo salir de estos sitios. Cuidao, cuidado, eh. Que vienen a por mí. Vale, estoy muerto. Pues espérate que no puedo salir. Me quedo enganchado en... Mira, es que... Joder. Es una armadura, pero ya. Cierto, tenemos que hacer cofres. Hay cofres. Joder, es que estos bichos quitan demasiado. Solo quería explorar, Dios mío. No quería más. Vale, voy a mirar cuánto te llevo grabado. 21 minutos. Más o menos a la mitad de la hora. ¡Que le he pegado al médico! No voy a joder. Sí, sin darme cuenta. Casi lo mato. Pobre chaval. El chaval es un avian. Se lo merece solo por ser un avian. Vale, venga. ¿Racista? Te lo hacen solo por racismo. Ahora sí que parece que un gilano, tío. Con la navaja, eh. Pues el avian, imagínate. Con el bisturí. Ya ves. Eh, ¿qué otro algo? Bueno, cierto. Te voy a haber dicho que he encontrado algo, no, también. Es que hay un montón de bichos, eh. Y saltan mucho. Ah, ¿no? Es pequeñísimo el planeta. Ya hemos dado la vuelta, tío. Sí, ya te dije que era muy pequeño. Vale, pues nada. Pues nos hacemos aquí la base. En estos sitios. No, 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 no. Vámonos, vámonos. ¿Sí? Espera, pues voy para arriba. Sí, más que nada, porque es que esto se ha llenado de enemigos. Y con estos no podemos. Voy para estos sitios. A ver. ¿Puede vas? ¿Eh? ¿Dónde vas? A tu nave estoy. Ah, ah. Vale. No, te decía, volvemos al planeta natal. Venga, va. Y ahora que ya sabemos un poco lo que hay alrededor. Vale, pues voy por WhatsApp. Eh, al planeta natal, ¿no? Sí. Sí. Y si conseguimos, o sea, vamos a minar, sí, eso ahora. Y si conseguimos mucho fuel, pues vamos por ahí en otro momento. Hmm, vale, lo veo correcto. O sea, pero un planeta en plan así muy grande en otro sitio. Se necesitan 200 como mínimo. Vale, eh, sí, por un sector aquí sencillo, o sea, un sector cercano se puede ir. No, no, y lejano. A ver, a ver, voy a mirar una cosa. Bueno, es que estará la pantalla ahora. Yo es que llené mi primera nave, han construido ya full, tío. Ahí los mil, 500 de carbón ahí metíos. ¿Qué tienes aquí para caer a peñar? Nada, no tienes nada, tío. De hecho tenemos que hacer una, una, aún está, ¿no? ¿Dónde te deja bajar? No, todavía no. Mira, estuvimos en esos dos planetas. Es en plan, ¿ves todo eso de ahí? Eso antes era parado. Casi, casi, con el primero, la de tala de árboles. Sí, sí. Eso antes eran árboles. Y ahora, ahora no, hijo, ahora no. A ver, vamos a fundir hierro. Poner hierro a fundir y eso. Voy a dormir mientras tanto. Vale. Ah, bueno, espera, igual tengo algo para fundir. No, lo que tengo son cuadros y cosas de esas para poner por ahí. Ah, cierto, pues vamos a decorar la casa. Ahí. Vamos a darle nada a Lee, que no venga Low a ver esto. Que no sea con copyright, ¿eh? Nos ponen copyright, dado los YouTube ahora. Ya es. Yo creo que eso no va a llegar a nada. ¿Este cofre lo dejo ahí? ¿Eh? Por donde veas, o sea, pero que quede bien. Sí, más que nada para tenerlo afuera. Venga, hay que no... Hostia, es de Lee también este, ¿no? Es verdad, tío. ¿El qué? Mira, fíjate, son relojes. ¿Los relojes de Dalí? Sí, sí, eso es por eso lo decía. Sí, sí, sí. Curioso. No me había fijado antes. Yo es que lo he pillado y ya está. Nosotros tenemos aquí para hacer una... Una subasta. Ya ves. Tenemos mierda para parar un tren. Si quieres pongo la tienda de campaña también. Bueno. ¿Por qué no? No, no, la tienda no la llevamos, que es en más. Es que la tienda es más para llevártela por ahí, así. Sí. Sí, sí, pega más. Eso. Vale, 25 minutos, y lo voy grabando. Hostia, queda guapo esto de aquí arriba. ¿Qué tal es eso el farol de encima? Nada, da igual, así queda bien. Ah, no, digo el... El bíceps, el cuadro. Sí. Yo he fijado el techo. Ah. Ah, tengo azúcar, tengo azúcar, puedo hacer cosas. Tengo azúcar. ¿Dónde has pillado azúcar, tú? No lo sé. Dios. A ver, vamos a ver qué podemos hacer con esto. Hierro, esto es ahí. Ah, ya le diste todo el smelt. Sí, le dio. Y, a ver, tengo 23 barras de silver. Podemos hacer el pico de silver, los dos. Cobre, hazte el pico de cobre, toma. Si tienes para hacerte las barras de silver, ¿para qué coño queremos el de cobre? Tienes que hacerte de cobre para hacerte de silver. Ah, vale. Sí, lo han hecho así. Lo han hecho en plan, uglades. Yo que empecé con un planeta que era todo de oro, imagínate. ¿Cómo, eh? En una de las partidas empecé con un planeta que era oro por más que cargón, incluso. ¿Y cómo lo hiciste? Pues nada, es al azar, o sea, te toca un planeta y lo que salga, salga. Guay. Pero tenía más oro que carbón, imagínate. Estoy tentado de hacerme el helmet de copper. Qué fío. Qué vas a hacer. Es muy steampunk. Sí, es, es. Esteampunk es de qué. Ya lo tengo. Vale, yo necesito el pico, porque... Uy. A ver, ¿dónde estás? Hostia, no me jodas que no voy a llegar por el dinero. ¿Qué es un eggshoot? No llego por el dinero, tío. ¿A qué? El pico de silver no llego con el dinero que tengo. Yo igual si puedo hacerlo, si me das. Son 200 de oro, eh. Ah, no, no. De pixeles. No tengo porque morimos. Por eso. Va, pues nada. Vale, vamos a cocinar esta carne y llevamos comida y vamos a la mina. Vale. Pues déjame un segundo. Me reservo aquí 8. Y, bueno, no creo que vaya a tardar mucho en chapar el vídeo. Uy, esto no. Pues eso hacemos otro en la mina, o como veas. Si quieres descansar, llevamos un buen rato. Creo que lo dejaré, porque tocaría hacer algo y esas cosas. Y a ver si en el siguiente se meten estos dos. A ver, echamos por la noche hoy. Sí, venga. Más tarde, por eso. Sí, sí, por eso. Pues ya está. A ver, voy a dejar el kill paper. Vale, pues ha quedado bonita ahí, como. Solo con una cama, pero bueno. Voy a cerrar el server para que no se nos metan aquí. Vale, lo suyo. Vale. Pues nada, dejamos aquí el vídeo. A ver, ¿cuánto llevo? 28 minutos, sí. Lo dejamos y en el siguiente hacemos la cueva esa y vamos por ahí. Y lo que surja. Sí, lo que surja. Hay una cama. Hay que hacer esto más grande, hacer las desechaciones. Se puede hacer. Vale. Pues nada, vamos a cortar. Venga, hasta luego. Vamos a cortar. Vamos a cortar. Vamos a cortar. Vamos a cortar. Vamos a cortar.